Hola amigos de Ruta 13, estamos en el municipio de Turmequé, donde en este momento los periodistas y varios grupos de personas van a degustar la almohabana de este municipio, alterno a ello se van a realizar actividades culturales, van a haber también diferentes demostraciones gastronómicas, aparte de la almohabana y luego de eso nos vamos al municipio de Arcabuco, allá vamos a hacer lo mismo y después al municipio de Paipa. Bienvenidos amigos de Ruta 13, municipio de Turmequé. Muy buenos días amigos de Ruta 13, a continuación vamos a hacer una presentación de una danza folclórica en la primera parada de la Ruta de la Almohabana, el grupo del cual va a hacer esta presentación se llama el grupo Naisac, el cual dirijo, mi nombre es Carlos Villamarín del Instituto Técnico Industrial de Turmequé. Me voy rumbo a mi vereda, me voy contento del pueblo a cumplir con mi labor. He vendido mis productos que con esfuerzo y enero y la ayuda de mis hijos cultivado en mi región. Les voy a contar que en el municipio de Turmequé hacemos unas almohabanas muy ricas, la almohabana está compuesta de harina de maíz, se le echa huevo, sal, azúcar y un toquecito especial, que ese no lo puedo comentar. Las de Turmequé son las almohabanas mejores de Colombia. Buenos días amigos de Ruta 13, voy a darles una breve explicación de los productos que procesamos acá. Encontramos aquí las almohabanas, las garullas y el yogur. Procesamos todo esto a base de la cuajada. De la cuajada sacamos muchos derivados, que son la garulla, la almohabana, del cultivo de maíz podemos sacar la mantecada, hacemos la chicha de la leche, tenemos los productos como son los lácteos y diferentes derivados más. Bienvenidos amigos de la Ruta 13. A la municipio, el hermoso municipio de Turmequé. Venga mesopla. ¡Ah!